Hola crack, sean bienvenidos al canal. No cabe duda de que este 27 de abril no fue el miércoles esperado para el fútbol mexicano con la selección mexicana y los Pumas viviendo desesperantes empates ante Guatemala y ante el Seattle Sounders. El Tri tuvo su primera presentación tras haber obtenido el boleto al Mundial de Qatar 2022 y tuvo que echar mano de jugadores jóvenes al no tratarse de una fecha FIFA. Sin embargo, ninguno de los convocados por Gerardo Martino pudo marcar la diferencia en Orlando, Florida y desaprovecharon la oportunidad de ganarse un posible lugar para la Copa del Mundo del Invierno Próximo. Santiago Jiménez y Marcelo Flores lucían como dos de los principales rostros de este alternativo combinado, pero ninguno generó alguna jugada que pusiera los reflectores sobre ellos para presionar al Tata a mantenerlos, en el Tri. Del otro lado estuvieron los Pumas que desaprovecharon una cómoda ventaja de 2 a 0 en la ida de la Gran. Final en la Liga de Campeones de la CONCACAF y se marcharon con la amargura del empate. Con polémica arbitral, Juan Ignacio Dineno y Alfredo Talavera fueron los grandes héroes del equipo universitario, aunque de poco valió tras el pésimo cierre en donde regalaron dos penaltis. Sin ninguna ventaja, los comandados por Andrés Lillín y ahora tendrán que viajar a la capital de los Estados Unidos para buscar mantener la hegemonía de la Liga MX en el torneo de clubes más importante del área. Que a Pumas de forma muy descarada, muy descarada, le pitan un penal en contra que simple y sencillamente nos deja ver a dónde está todo esto con el VIAR, Video Assistant Referee o el VAR. ¿Qué forma más descarada de empatar un partido? No porque el Seattle Sanders no hizo méritos, no porque el Seattle Sanders no había llegado al arco rival, no porque no fue un buen partido. Fue un excelente partido para mí, fue un muy buen partido. Pero un árbitro se encarga de simple y sencillamente votar el trabajo que han hecho los jugadores en el terreno de la sección. Ahora, en el partido Guatemala en contra de México, muchos me decían que soy hipócrita. No entiendo por qué. Al finalizar el primer tiempo, Guatemala había mantenido el balón, había recuperado el balón, tenía disciplina táctica y yo publico que Guatemala está jugando bien. Al finalizar el partido yo digo, el tiempo y el fútbol me dan la razón. ¿Por qué me dieron la razón? Aquí yo se los dije que Guatemala no sería un rival fácil para México y muchos me dijeron, no, que no, que no se caca, pero si México empata abriendo el paraguas. Porque si un centroamericano dice lo que muchos mexicanos dijeron ayer acá, entonces nosotros los centroamericanos abrimos el paraguas. Pero ellos dijeron que México, ese partido no importaba, que no sé qué, que no sé cuánto. Y todas estas cosas que me hacen pensar que simple y sencillamente muchas veces hay demasiada gente contando estrellas y no enfocándose en lo que realmente importa. Déjeme decirle una cosa. En el fútbol centroamericano nos hemos contado, o nos hemos dedicado, mejor dicho, a contar estrellas y no nos ha llevado absolutamente a nada. O cuando ven buen camino, lo criticamos, decimos que nos emocionamos por nada y tiramos el trabajo a la basura de lo que hace una selección como lo viene haciendo la selección de Guatemala. A mí me decían hace dos días que yo no sabía de fútbol, que era un loco, que México iba a golear a Guatemala, el mismo Camilo Velázquez lo dijo, que era lo lógico, que si Guatemala perdería. Yo no me inventé absolutamente nada. Yo le dije, no, señores. No se equivoquen. Y por cierto, por cierto, pienso yo que la selección mexicana, C, D, E, F, Z, la que usted le quiera poner el día de ayer, porque Guatemala tampoco es un equipo conformado todavía. Guatemala es una selección que viene de recuperarse dos años y medio, de estar expulsada, suspendida. Más, la selección de México que jugó ayer en el terreno de las acciones en Orlando, Florida, con mucha más personalidad que una selección la cual vimos en las eliminatorias, o me equivoco. Ayer yo miré unos jóvenes que andaban peleándolas todas, guerreándolas todas, corriendo de arriba hacia abajo, sin aires de grandeza. Ayer la selección de México a mí me pareció bien. Con más personalidad que incluso la que jugó a la eliminatoria. Entonces, para mí, hay más mérito para la selección de Guatemala. Voy a abrir líneas telefónicas del 713-396-0730. 713-396-0730. Yo creo que hoy aquellos, ojalá que aquellos que me criticaron, no se escondan. No porque me tienen que dar la razón a mí. Para darle la razón a alguien o para admitir que uno esté equivocado, se necesita mucha grandeza. Muchísima grandeza. Entonces, eso no se espera de mucha gente. Porque hay mucha gente que inventa, hay mucha gente que le busca siete patas al gato. Muchos me van a decir, sí, pero es que esta no era la selección A, pero es que esto y que lo otro. ¿Quién le importaba ese partido? ¿Ese partido no importaba? Mire usted. ¿Quién se imaginaba que, como se lo dije yo, yo aquí se lo dije, muchos de ustedes se enojaron conmigo, me dijeron, vende humo? Como excusa, el fútbol ratonero, el cual yo no estoy de acuerdo. Lo único que da a conocer es que el técnico de su selección, de su equipo, del equipo que usted sigue, simple y sencillamente no hizo el trabajo. Porque un técnico tiene que tener la disciplina, la inteligencia para descifrar cuando un equipo le va a jugar de forma ratonera y cómo hacer para desequilibrar a ese equipo, aunque tenga 25 jugadores en el arco rival. Si un técnico no lo hace, simple y sencillamente no hizo su tarea. Y usted no me puede negar a mí, Edgar Adrián, que la selección mexicana de ayer tenía más personalidad que la que jugó la eliminatoria. Es una muy buena selección. En teoría le tuvo que haber pasado por encima a la selección de Guatemala, pero a muchos de ustedes que buscan excusas, hoy les duele que Guatemala no le pudieron pasar por encima, como ustedes se lo imaginaron. Se hacen ideas erróneas respecto al funcionamiento y cuando empiezan a caer, ya no se pueden levantar porque la mentalidad se les derrumba, porque ya se habían pedido algo que no eran. Pero entonces, a ver, es que hay algo que yo no entiendo, señor Turgía, en su comentario. Me dice que muchos se creen lo que no son. Pero, a ver, México es, hoy por hoy, la mejor selección de CONCACAF. O, perdón, bueno, es la segunda mejor selección de CONCACAF. ¿No tienen derecho a creerse? Es que, mire, usted ya lo ha dicho y se contradice un poco con otras declaraciones que ha dado. Usted ha dicho que el fútbol es de momentos y después hablamos que el fútbol es de jerarquía y después volvemos a hablar que el fútbol es de momentos. Estoy hablando de hoy. La historia a mí solo me sirve para saber que estoy parado. Hoy, México está y lo demostró, le guste a quien le guste, en los primeros tres lugares de CONCACAF. Mire, ahorita, en cuanto a funcionamiento, al estado de forma que mostraban las selecciones en la competencia anterior para definir los cupos al mundial, se demostró que la mejor selección en estado de forma, hoy por hoy, es Canadá. Por la forma en que juega, la forma táctica en la que se paga en el campo, la intensidad con la que se mueven los jugadores, es la mejor. Pero no podemos decir que es la mejor de CONCACAF en cuanto a Palmares. A ustedes, los que me dicen que es para saber no estamos parados. La jerarquía la marca la historia. El funcionamiento hoy por hoy lo marca los partidos actores y Canadá es la mejor. México, pues, pasó en segundo lugar jugando paupérrimo. Estados Unidos demostró tener muy buenos jugadores con muy buena forma, pero con inconsistencia. Es que el fútbol lo enmarcan muchos componentes. Parece que no es complejo, pero sí lo es. Y no podemos tomar un partido como referencia porque no sabemos que esos mismos elementos que ocurrieron en ese partido se vuelvan a dar en el otro partido como usted. Yo dije, El Salvador fue goleado por Guatemala. No, permítame. Pero es que a mí me decían que después de la goleada en Guatemala contra El Salvador hasta ahí va a llegar todo. Lo dijo ese señor que tengo aquí al lado. Lo dijo. Ay, es que lo quiero ver contra mí. Imagínense, le están dando, le están, mire, yo, yo soy, usted ha visto un meme, escuche, el que el oyente no se vaya. Usted ha visto un meme de que hay una pelea en un bar y que un señor comiendo algo. Yo soy ese. No. Viendo la punda que le están dando. Yo estoy, yo estoy comiendo un jugío de palomita de maíz, escuchando la punda que le está dando el oyente. No, 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 estamos debatiendo el algo que esto fuese. La cabeza es un instrumento. Doña Micaela, paguele el micrófono, Alex, paguele el micrófono, porque cierre el micrófono. Paguele el micrófono, que no me vayan a apagar el micrófono. Paguele el micrófono a este señor. Gracias. Mire, si esto fuese una pelea de boxeo y yo fuese su esquina, yo ya hubiese tirado la toalla blanca hace como 10 minutos, porque el oyente le está dando a usted un repaso. Le está dando cátedra de fútbol y como usted se mira tan agredido, tan golpeado, entonces tiene que meterme a mí como salvavidas, como que yo lo voy a sacar a flote a usted. No, 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 pero nada, jamás. El oyente le está dando a usted, es más, que por favor, antes de colgar, le deje el número de teléfono a doña Micaela, porque seguramente producción está cuestionándose algunas cosas en cuanto a recursos humanos de este programa. El oyente lo tiene muy claro. Usted vio la película de Tom Hanks, donde Tom Hanks es un piloto aéreo, ¿no? Págame el micrófono a Camilo, usted la vio. Miren, aquí lo que tenemos, gracias, aquí lo que tenemos claro es que el señor Trujillo con toda delicadeza, con altura y con argumentos, oídalo bien, porque aquí el único argumento que usted me ha dado es que cuando el piloto le dice, es que aquí el único argumento que me ha dado Camilo es cuando el piloto dice, ok, recuerda que le hacen al piloto un simulacro es el único argumento que ha tenido Camilo, ensuciar la plancha, es el único. Gracias. Le hacen el simulacro al piloto de cuánto tiempo tuvo para aterrizar en este aeropuerto y en este aeropuerto y cuando le toca a él hablar dice, podemos hacer esto de verdad, podemos hacer, podemos ahora ser serios y es lo que yo le pido a usted, podemos ahora ser serios porque usted viene como que tiene, como que tiene un día hablando de fútbol a decirme que esta selección mexicana es mejor selección mexicana que la que jugó la eliminatoria. Tampoco dije eso. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Usted lo dijo! ¡Usted lo dijo! ¡Usted tiene metodinámica! ¡Usted tiene mejor actitud! ¡Usted sabe! ¡Usted sabe! ¡Usted sabe lo que es jugar una eliminatoria mundialista! ¡Usted sabe lo que implica que te vayan a meter a Edmonton a jugar bajo 14 grados! ¿Usted sabe lo que implica eso? ¿Yo dije eso? ¿Yo dije eso? ¿Yo dije? Yo dije que la de México de ayer ¿Fue mejor que la México que tuvimos en la eliminatoria? ¡Lo dijo! ¡Tiene con más personalidad! ¿Qué parte de eso no entiende? ¡Lo dijo! O sea, que no hablo de personalidad. ¡Señor Trujillo! ¡Aplausos de carácter! ¡Señor Trujillo! ¡Señor Trujillo! ¡Deje por favor su número telefónico! ¡Yo estoy seguro que producción lo va a llamar para empezar para empezar un proceso para que usted dirige este programa pronto porque todo lo que usted dijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina